¿Estás buscando membranas para piscina o lámina armada en PVC para piscinas? Has llegado al video correcto. ¿Conoces las ventajas de usar membrana para piscinas o lámina armada en PVC para piscinas en Colombia? Bueno, te voy a invitar al sitio web de la compañía www.construccióninteligente.com Allí, bajo remodelación de piscinas, vas a encontrar las ventajas de las membranas. Te voy a leer algunas de ellas. Garantía de estanquidad. Las membranas para piscinas normalmente dan una garantía de 10 años, 0 filtraciones. Ningún otro terminado, ningún otro revestimiento en el mundo da 10 años de garantía de estanquidad. Otra ventaja de usar membrana para piscinas en Colombia es el costo de mantenimiento mensual. Tú te vas a ahorrar del 50 al 60% en químicos mes a mes de por vida usando lámina armada en PVC para piscinas o membrana para piscinas. ¿Por qué? Porque básicamente estas membranas son lisas, son anti-hongos, anti-algas, de tal manera que el consumo de químicos se reduce a la mitad o un poco más. De tal manera que vas a ahorrar mucho dinero mes a mes de por vida. También es interesante que la membrana, a diferencia de otros revestimientos internos para piscina, no requiere mantenimiento anual. La fibra de vidrio o el baldosín incluso requiere que cada año se esté nuevamente colocando la lechada que llaman en algunos sectores de Colombia o estar la boquilla nuevamente rellenando la boquilla que se ha venido cayendo por estar limpiando con un cepillo todos los días la piscina. Entonces, no hay mantenimiento anual con membrana. En otros revestimientos sí hay mantenimiento anual. De tal manera que piensa en lo siguiente, estar desocupando tu piscina cada año, más el costo de materiales, más la mano de obra, a diferencia de no hacerlo con membrana, pues es una gran diferencia. La limpieza. La membrana es membrana lisa, como puedes ver en nuestros diferentes muestrarios. De tal manera que al ser liso, pues es muy fácil limpiar. Muy, muy sencillo limpiar. Adicionalmente, el tiempo de instalación de un revestimiento interno para piscinas, la membrana, una piscina 10x5, la podemos instalar en 4 días. Es una obra limpia, rápida. La membrana para piscinas no se quiebra, no se fisura. Es sismo resistente. Si llegase a ver una fisura debajo del concreto de la membrana, la membrana puede sostener hasta 300% de elongación el agua. Por eso garantiza 10 años la estanquidad. Incluso, pensando en una futura remodelación, en 15 años o algo así, una futura remodelación la haces en 4 días. No hay que demoler nada. Entonces, incluso para futuras remodelaciones es fantástica la membrana. Y muchas otras ventajas. Entonces, te invito a que tú personalmente las leas en un artículo que he escrito para el sitio web. www.construccióninteligente.piscinas bajo la sección Remodelación de Piscinas. Mi nombre es Roger Ovalle, soy director comercial de Construcción Inteligente de Piscinas. Y este fue el video de Membranas para Piscinas en Colombia o Lámina Armada en PVC para Piscinas en Colombia. Entonces, no te olvides. Visítanos www.construccioninteligente.piscinas.com O llámanos al celular 311-501-0319 O al teléfono fijo de nuestra oficina en Bogotá 480-2496 Entonces, hasta el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!